Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, les cuento que vamos a estar en una nueva aventura, estoy súper emocionada porque he estado varias veces en Miami y lamentablemente he tenido muy poca suerte porque el clima no ha estado a mi favor pero esta vez sí, miren este sol espectacular, estoy súper contenta, vamos a estar tres días así súper intensos en Miami y se los voy a mostrar, voy a mostrarles todo lo que vamos a hacer, obviamente principalmente es el tema de la playa porque yo amo la playa, así que mejor dicho, vamos a estar súper rico conociendo las playas de Miami pero primero vinimos a un restaurante que me encanta, se llama Masitas porque me cerca un poquitico más a mi tierra querida les voy a mostrar y está increíble bueno, ya estamos en Masitas Restaurantes, realmente voy a comer algo con pre-almuerzo para poder aguantar toda la tarde porque quiero meterme al mar y no, y no parar hasta ya la noche que pues toque así que les voy a mostrar qué vamos a comer ahorita acá es muy muy rica la comida, ya hemos venido varias veces y realmente siempre manejamos hasta acá porque es un lugar demasiado rico, así que es súper recomendado bueno, les cuento que la comida estuvo deliciosa, me comí un buñuelo y un pan de uno que me hace sentir más cerca de Cali, de Colombia, espectacular y es que ese restaurante lo especial es que el sabor, de verdad que el sabor se acerca muchísimo es como si estuvieras en Cali, así que me encanta, es algo totalmente diferente bueno, y seguimos por aquí, por toda la orilla de Sawpoint es muy lindo, y es muy rico ver mucha gente haciendo ejercicio, caminando mejor dicho, corriendo en patines, súper espectacular, la vísima está deliciosa vamos a ver cómo está la agüita, esperemos que esté bien caliente vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver este perro me tiene enloquecidamente enamorada, miren eso, no, me muero de verdad que es un espectáculo, ustedes vienen como juegan en el agua se chapucea, se sienta, se para, es un espectáculo, de verdad que me encanta ¡Gracias! ¡Gracias!